Fue detenido por miembros de la Policía Nacional el comerciante Domingo Mena Flores, de 29 años de edad, tras ocupársele cinco cajas de cigarrillo de 10.000 unidades cada una. De acuerdo con el informe policial al momento de la detención, Mena Flores se desplazaba a bordo de un vehículo color blanco marca Toyota, modelo Camry. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.